1, 2, 3, ¡lego! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así